Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 12 de julio de 2019. Un placer enorme estar como siempre con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar pendiente de nuestra señal a esta hora de la mañana. Por supuesto, continuando con la programación del Grupo Megavisión desde muy temprano. Saludo cordialmente a nuestros invitados. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buen día, a la orden. Gracias también, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, señor. La bendiga. Julio Valdivieso, un placer enorme saludarte, Julio. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, también a ti, Walter. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Un gusto saludarte, Ernesto. Bueno, vamos a, desde luego, este día, para este 31 de julio, por cierto, vence el plazo que la Asamblea Legislativa tiene establecido para elegir nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Según la transparencia de la elección, cabe destacar, así será la garantía de que los próximos comicios de diputados y alcaldes serán confiables. Ese es un primer tema que vamos a poner en perspectiva, como lo establecí la vez anterior, para adelantarnos un poco y conocer cuál es la connotación que tiene esto en el quehacer político. Otro tema que esperamos subar a la discusión tiene que ver con los alcances positivos que percibe la población frente al tema del combate a la inseguridad, el combate a la violencia. Ese es otro de los temas que vamos a tener, precisamente, con nuestros invitados. El día de ayer se dio a conocer que la mitad de los fondos que están solicitando para la segunda etapa, para el plan de seguridad, proviene, precisamente, de créditos. Se trata de 91 millones de dólares, que, por cierto, fueron solicitados por el presidente Nayib Bukele, en la noche, en cadena nacional de radio y televisión en Facebook, el día miércoles. Así es que, ese es otro tema. Y, por supuesto, si nos queda chance, vamos a hablar de este tema de ARENA, sobre el tiempo que, en algún momento, estará ya marcándole para cuatro diputados, en el sentido de que se les ha abierto un proceso, ¿verdad?, contra cuatro de sus diputados, por incumplir, supuestamente, parte de sus estatutos. Así es que, esos son los cuatro temas que vamos a tener este día. En la primera pregunta dice, ¿podrá la Asamblea Legislativa cumplir el plazo de ley para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Segunda, ¿qué trasfondo político debe de tener la aprobación de más recursos para apoyar el plan de control territorial? Y tercero, ¿qué tipo de riesgo se juega ARENA al estar abriendo procesos disciplinarios contra sus diputados? Ahí está. Perdón, tres temas bien establecidos para que ustedes participen de cara a lo que vamos a tener en la mesa. Doctor Salgado, a ver. Es rica la agenda, realmente, y muy bonita. Vamos a hablar primero sobre la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Cada cinco años, cambia el Tribunal Supremo Electoral y se configura de acuerdo a las posiciones que sacaron los tres partidos políticos con mayoría de votos. En este caso, la presidencia del Tribunal Supremo Electoral le corresponde a Gana. Luego, un magistrado a ARENA, otro al FMLN. Eso es de pleno derecho, es constitucional y no debería de haber problemas. Pero hay dos magistrados que se agregan a estos tres que son propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Tanto los partidos políticos como la Corte Suprema de Justicia mandan ternas y de esas ternas la Asamblea Legislativa escoge a uno. Por supuesto, en cuanto a los partidos políticos, la Asamblea Legislativa va a escoger al que el partido político le diga a este queremos. Y solo ponemos las ternas para llenar un requisito legal. Y en cuanto a la Corte Suprema de Justicia, por primera vez se está desarrollando un procedimiento de análisis, de verificación, de investigación para cada uno de los postulantes. Y hay varios, y la Corte va de todos esos a agarrar dos ternas, uno para un magistrado y otro para otro magistrado. Bueno, dicho esto y constituido así el Tribunal Supremo Electoral, entra a ejercer las funciones y a preparar el proceso electoral del año 2021. Pero ahora va a haber el problema. El 31 de julio vence el Tribunal Supremo Electoral. El primero de agosto ya no hay Tribunal Supremo Electoral, si no es que la Asamblea Legislativa elige antes del 31 de julio. El 31 de julio la Asamblea debería estar juramentando a los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasaría si la Asamblea Legislativa se atrasa? Habría un vacío, habría un vacío, no sólo de personas, sino que un vacío de operatividad, tanto funcional como administrativa del Tribunal Supremo Electoral. Y eso, dependiendo cuánto se tarde la Asamblea, va recortando los plazos que se tienen proyectados para las distintas etapas hasta llegar a las elecciones del 2021. Con lo cual quiero decir que sería pernicioso, sería destructivo para la funcionabilidad del Tribunal y para la institucionalidad del país que la Asamblea Legislativa se pase del 31 de julio para elegir. Creo que las cosas así, puestas, están bien claras. No debería haber problemas. Los tres de los partidos políticos no es difícil nombrarlos, porque cada partido político tiene derecho a estar representado, los primeros tres. Y lo de la Corte, conociendo la seriedad, la acuciosidad y la diligencia de la Corte Suprema de Justicia, creo que la Corte Suprema de Justicia, a más tardar, dentro de 15 días, estará, o antes, estará poniendo a disposición de la Asamblea Legislativa las dos ternas para sus candidatos. Eso sería lo más difícil. Así es que esperemos nosotros que la Asamblea cumpla con los plazos, cumpla con su deber y que los partidos políticos desde ya le manden las ternas a la Asamblea Legislativa. Ok, veamos el resto. Carlos. Fíjate que en este tema de la elección de los magistrados del Tribunal, a mí sí me preocupa que estemos a día 12, se vence el 31, el plazo de su funcionamiento, y no ha sido todavía elegido en la Asamblea Legislativa. Y el problema es que ni siquiera han enviado unas ternas, las ternas de la Corte Suprema de Justicia no han sido recibidas, creo que el día de ayer como que hubo corte plena y fueron votadas, que vamos a hablar un poco de ese tema también, y creo que solo Gana y el FMLN han presentado, ya formalmente Arena todavía no ha presentado esto. O sea, me preocupa en el sentido de que las instituciones y los partidos como tal ven estas elecciones como algo que lo van a hacer a última hora. O sea, y al final yo creo que el Tribunal Supremo Electoral de alguna manera merece subir una grada. Cada vez más que se va eligiendo un nuevo tribunal deberían subir una grada en el tema de independencia, en el tema de capacidades de sus magistrados y de la integración que debe tener. Quieras o no, se ha movido un poco, ha mejorado un poco el tema de la independencia de los partidos políticos de sus magistrados, pero no es total. O sea, siguen habiendo ese tipo de problemas e incluso al interior del Tribunal Supremo Electoral siguen habiendo estructuras partidarias. Que eso, quieras o no, que al final de cuentas nadie logra hacer nada, pero no permite de alguna manera que las cosas caminen de la mejor manera y deseada. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, yo sí quiero poner sobre la mesa algo. Yo ayer vi las ternas que fueron decididas en corte plena y me preocupa un poco. Primero porque dicen que la reunión estuvo llena de suplentes a la hora de tomar una decisión de ese tipo. Habría que verificarlo, pero me lo van a confirmar con la lista de los magistrados de la toma de decisiones. ¿Y cuál es la diferencia? El criterio. O sea, un suplente para empezar en corte no es permanente. O sea, llamado ocasionalmente, ¿verdad? Y los suplentes no integran ninguna comisión de evaluación. Entonces, ¿en base a qué toman una decisión? Y te lo digo porque yo he visto la lista de las personas que fueron a presentar papeles y me llama súper la atención de que hay unas personas sumamente capaces, pero con un perfil extraordinario de independencia, de capacidad, de conocimiento, de la experiencia electoral. Y uno de ellos, inclusive, lo han tirado a una terna de suplente. O sea, ¿cuáles han sido esos criterios? Yo creo que estabas tú y te sacaron cuando tú tienes muchas cualidades dignas para poder estar en el caso de eso. Y lo digo con mucha propiedad. Sí, y a Julio me dice que lo habían sacado en la etapa primera, anunciando una vinculación partidaria, un tema que Julio resolvió desde hace un montón de tiempo y que no tiene una inhibición para eso. O sea, ¿cuáles fueron los criterios realmente en el fondo? Yo en la terna, por decirte, en una de las ternas que vi ayer, así eso, rápidamente, me preocupa porque yo ahí te identifico claramente a dos personas en una de las ternas de propietario con una relación directa con el FMLN. O sea, es que me preocupa de verdad lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia con relación a ese tema de las cortes. Algunos como Julio y otros que sí tienen color. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos a día 12, a dos semanas de que se la funcione, de qué manera la Asamblea va a tener el tiempo suficiente para poder indagar las cosas y poder tener, de alguna manera, un tribunal mucho mejor de lo que tenemos. Porque esa es la aspiración, que cada vez que se elige un tribunal sea mejor, que tenga un grado de independencia mayor. Entonces, no sé, yo creo que estamos en un retroceso en cuanto a lo que yo estoy viendo en el tema de los magistrados a las ternas de la Corte Suprema de Justicia. Perdona que interrumpa, Carlos, pero miren, en este país ya una persona que ya pasa de los 45 y los 50 va a estar, de alguna manera, vinculado con algún quehacer político. O sea, encontrar a alguien puro es una utopía. Entonces, no sé por qué te preocupa que vayan algunos, dijiste FMLN, y no te preocupan si van con otros partidos. Si agarras la lista... Digo, porque lo mostraste como que fuera a ser malo. Es que es malo que vayan con una vinculación material. Y los que van de los otros partidos. Es que opiné de una terna. ¿No te preocupan de los otros partidos? Claro, puse un ejemplo, Walter. Opiné de una terna. Ah, ok. No, porque pareció, como solo mencionaste eso, dije yo, bueno, qué extraño. Podemos indagar el resto. Pero la asamblea es el que tiene que tener ese rol y ese papel. No soy yo. Yo lo que sí te digo es que en esa terna en particular te puedo dar con nombre y apellido el pedigree, la vinculación de ciertas personas. Casi ha sido clásico en la corte que los dos se lo reparten. O sea, que va uno con una afiliación de derecha y otro con una afiliación de izquierda. Casi, no, es que no es bueno o malo. Te estoy diciendo cómo ha sido casi siempre. Busca lo que ha sido. Lo que ha sido, claro. Entonces, te lo digo pues porque por lo general así es. Y las litis al interior de esa manera se mueven. Porque al final la votación va a ir a llegar a esa realidad. Ese es el punto. Claro, pero no es bueno, no es correcto. Y es lo que yo estoy señalando. O sea, seguimos en el mismo esquema de reparto por cuotas político-partidarias de los funcionarios en la elección de segundo grado. Ahora, Carlos, a mí realmente la información que usted acaba de dar creo que todavía va a ser complementada. Claro. Mire, la Corte Suprema de Justicia, y lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, está llena de representantes del FMLN y de ARENA. Tal vez no representantes formales, sino que el FMLN al proponer y al votar por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia vota por los que son simpatizantes o con los que tiene afinidad. Entonces, si usted ha visto que esa terna va llena de gente del FMLN, pues me imagino que la otra terna, porque hablo de un dos, va a estar llena de gente de ARENA. No, doctor. O de derecha. O de derecha. Posiblemente de derecha, pero no de ARENA. Bueno, pero mira, mi punto sobre esto, yo vuelvo al tema aquel viejo de que el Tribunal Supremo Electoral debería ser una sala de la sala de la Corte, una sala de lo electoral, como existe en otros partidos, y que le dé independencia en lo administrativo, y que la parte jurisdiccional pase a ser realmente eso, jurisdiccional. Hay que reformar la Constitución, hombre. Exactamente, habría que reformarla y tener esa voluntad política. Pero digamos, yo creo que aquí, a los diputados, lo que hay que darles es un calendario, ¿verdad? Sí, ya lo saben. Los asesores. No, lo digo de manera metafórica. Subieron, subieron de manera metafórica. ¿Vocamos a Julio? Sí, no, pero no he dado... Mi posición es que estamos en tiempo todavía, ¿verdad? Los diputados tienen que tomar conciencia de que siempre han sido observados, pero hoy son triplemente observados por la población. No, no estamos a tiempo, porque los diputados pueden tener disposición, pero si no les mandan las terras, no pueden hacer nada. Bueno, pero lo que pasa es que los plazos, estamos todavía en plazos, o sea, no ha terminado el tiempo, podría ser el que, por ejemplo, que lo envíen el lunes, por ejemplo, le daría unos 15, 14 días para eso. Yo entiendo que la terna que presentó Andrés Rovira, creo que él fue, ¿verdad? Sí. De gana no está oficializada. Esa creo que no. Bueno, incluso de la... ¿Quién es el otro que... El frente, es que solo hay dos de cinco. Bueno, en el frente no lo conozco mucho, pero la de gana creo que esa sí no está... No, pero la ley te dice que el partido la manda y el secretario general de gana es Andrés Rovira. Y si él fue a la asamblea, que yo lo vi en la asamblea presentando la nota respectiva, es que... Pero yo escuché de un reporte periodístico del PASIOS en la asamblea legislativa que no estaba... Lo que pasa es que puede ser que algunos diputados no estén muy de acuerdo. No estén muy de acuerdo en la oficializada, porque no son las personas que deberían de estar al frente. Estas elecciones de segundo grado siempre causan ese tipo de situaciones. Yo creo que el deber ser o el deber cumplir tienen que tomarlo en serio los diputados, porque no solo es poder cumplir, es el deber cumplir. Pero aquí hay varios elementos que tenemos que tocarlos, sobre todo a las personas que llegan a una institución como el Tribunal Supremo Electoral. Pero yo respeto, hemos monopolizado la discusión... Pero es que yo no he terminado, doctor. Yo le he dado mi posicionamiento. Y hay otro, y hay una persona que lo habla. Yo quiero dar mi posicionamiento. Mi posicionamiento es que... Pero tiene que terminar la idea. Sí, claro. Quiero terminar la idea. Mi explicación... Sí, exige. Mira, el punto es este. ¿Qué tipo de funcionario es el que debe llegar? Independientemente de su pedigrí de historia política. El tipo de funcionario tiene que ser con experiencia, tiene que tener preparación académica y sobre todo capacidad. Pero hay una cosa fundamental que yo creo que se nos olvida a la hora de este tipo de temas. Es ética y hay una cosa que se llama moralidad notoria. Eso está expresado así, escrito en los textos. Moralidad notoria. O sea, no es cualquiera. No solo porque tenga algún vínculo partidario o porque tenga algún tipo de relaciones. No, la persona que llegue tiene que tener ética, capacidad y moralidad notoria. Eso ha estado desde la Constitución desde hace 60 años o 70. Deberíamos de cumplirla entonces. Cumplirla. Entonces, con experiencia. Y que quede claro. Muchas personas creen que tiene que ser abogado de la República. No. No lo establece. La ley no es un requisito constitucional. No puede ser... No es que sea abogado de la República. No. Eso es importante. Entonces, yo creo que deben de tomar en cuenta... Y solo le voy a decir el 31 de julio, ¿verdad? Que lo recuerden los abogados porque aparte de que es una fecha, ¿verdad? Que está estipulada, que tienen que cumplir. Y recuerden que el IDUCA le puso una demanda por incumplimiento de tiempos. Ahí tienen esa guillotina. Pero también el 31 de julio es un día especial. El día del periodista y el día de San Ignacio de Loyola. El santo y los jesuitas. Así que ese día hemos de estar recordándolo. Pero, Julio, como te están proclamando aquí, Julio, te doy la palabra, perdoná. Sí, no hay que... Bueno, sí. Hay aquí una alianza, hay una alianza aquí de abogados. El moderador, el moderador es el doctor Salgado. Sí, sí, no, sí. No, usted debería... Usted debería ser... Usted debería ser el moderador. No, no, no. Y no quiere asumir... Molestándolo, doctor. No, no estamos... Molestándose. A ver, el licenciado apetito a el doctor Salgado. Adelante. Parece que le molesta. Abogado de la República, abogado de la República. Yo creo que un tema tan delicado como es el Tribunal Supremo Electoral, su designación, merece hacer un análisis profundo desde su conformación. Aparentemente hay dos formas de constituir el tribunal. Uno vía partidos políticos en los cuales se establece la prioridad en que salen primera, segunda y tercera. Y el deber ser con dos que vienen de la Corte Suprema de Justicia. Pero al final han sido los mismos partidos políticos los que designan los cinco. ¿Verdad? Por más que quiera la Corte, bajo el mote de independencia, sacudirse a un montón de personas. Creo que lo que están buscando es gente más genoflexa al poder político. El Tribunal Supremo Electoral ni ha sido tribunal, porque no se ha comportado como tal, ni mucho menos ha sido la máxima autoridad en materia electoral. Son los dos elementos más graves que ha tenido este tribunal. Primero, jamás los vimos actuar como tales. Siendo un órgano colegiado, las posiciones debieron de hacer como órgano colegiado. Pero tú mirabas, salía uno, dos por un lado, tres por otro lado, pero como órgano, como tribunal colegiado, nunca lo hicieron. Ojalá, ojalá que los que lleguen puedan rescatar, dijéramos, ese statu quo que establece la Constitución de ser el máximo tribunal en materia electoral. Y eso lo van a hacer ustedes a través de su ejemplo. Quiero ver, porque comparto totalmente la posición de Carlos en el sentido que la designación de los que venían de la Corte Suprema de Justicia era porque ha habido una selección de todos los aspirantes. Y tuvieron bajo el mote la famosa, dijéramos, frase que instituyó la anterior sala de lo constitucional, que era la vinculación partidaria. Miren, y este es un llamado a la comunidad jurídica, incluso a ustedes mismos que están allá dentro de la Corte. Si a muchos les hubieran aplicado este criterio, no estarían ahí. Es más, creo yo, y esto es una convención muy personal, hay gente, hay gente que no está vinculada, ni formal, ni material, y es más sumisa la calle que los que dicen que están vinculados a un partido político. Esto es eminentemente subjetivo, la vinculación. A los funcionarios se les juzga por sus actuaciones, por sus resoluciones, no por lo que dice su pasado o por lo que dice. Walter señaló algo. Walter dijo, mire, aquí no van a hallar a nadie en alguien químicamente puro. Es que la vinculación no es si usted perteneció o perteneció a un partido anterior, es cómo usted se va a comportar en el ejercicio de su cargo, cómo lo pueden predisponer. Pero al final, al final, con la terna que ayer se, las dos ternas que se instituyeron, ahí han sacado a gente que académicamente, de trayectoria, incluso van de suplentes versus los que deberían de ir de propietarios. Señores de la Asamblea, veanlo y ojo con lo que puso Carlos, porque esto puede dar origen a un recurso de inconstitucional por el tema de filiación que ustedes mismos han instituido. Por supuesto, que ojalá no vaya a ser también esta misma sala de lo constitucional el que tenga que conocer cuando se haya pronunciado, porque ustedes tampoco pueden ser juez y parte. Pronúnciense, digan, en cuanto al tema de la filiación partidaria, ¿por qué no se pronuncian de una vez por todas cuáles son los alcances que debe entenderse que una persona tiene filiación partidaria? Es muy discrecional. Claro, no lo pueden condenar de por vida a una persona por el hecho de haber participado en un proceso de elección popular y mucho menos que no alcanzó el objetivo y todavía sigan con el mismo tema de vinculación. Es responsabilidad de ustedes, señor. Y termino con esto, ¿verdad? Las ternas que han presentado los partidos políticos, ¿verdad? No están escritas en piedra. Y además no es decisión del partido, es decisión de la Asamblea Legislativa. El partido tiene el derecho a proponer la lista, pero quien lo va a elegir es la Asamblea. Y la Asamblea tiene que entender que tiene que revisar si reúnen o no los requisitos constitucionales para los cuales van a ser electos. No quiere decir que porque el partido político mandó la lista, a fuerzas hay que nombrarlo solo porque lo mandó. Eso no es así. A mí me extraña sobremanera, sobremanera. Yo creí que en la lista de gana iba a ir el señor este Auerbach, que me parece que tiene todo el perfil, el talante que debe tener. Mira, Julio, pero la Asamblea no se puede saltar las ternas, puede regresarlas y pedir que manden nuevas, pero no puede. Aquí las hacemos de lado y a la mujer. No estoy diciendo eso. No, no, te lo aclaraba para rechazarla y pedir una nueva. Pero tampoco puede decir, como yo ya le mandé las ternas, a eso quiero que me elijan. Si no reúne los requisitos constitucionales, la Asamblea no está. Y eso es lo que sí preocupa. ¿Van a tener el tiempo suficiente en una semana o en dos semanas para revisar credenciales, para revisar trayectorias, filiaciones? No lo sé. Por eso es que llama poderosamente la atención. Demasiado tarde. Demasiado tarde para llegar a este elemento. Y ojalá que el que resulte de esto rescaten la dignidad del Tribunal Supremo Electoral. Vuelva a ser realidad verdadera autoridad suprema en materia electoral y actúen necesariamente como órgano colegiado. Bueno, aunque en las encuestas últimas salió bastante bien este tribunal saliente. O sea, no salió tan mal. Hay más del 60% de aprobación después de las elecciones. Ahora, yo lo que sí sugeriría a la Corte Suprema de Justicia, incluso a la Asamblea Legislativa, que publiquen, ahora que es tan fácil, a través del sistema este de redes, que publiquen los currículos, hombre, de las personas. O sea, adjuntarlos. Que justifiquen la toma de decisiones. Por ejemplo, la Corte Suprema manda estas dos ternas, ¿verdad? O sea, propietario y suplente, estas 12 personas, aquí van. Y en la misma página de la Corte, que publiquen los currículum para que uno pueda tener acceso. Porque me interesaría conocerlos. Yo no más que el currículum que razone cuál fue la motivación y el criterio. Todos los que están ahí. Se supone que quede en un acta de corte plena eso. Pues queremos conocerlo. Ese es el punto. Porque todos tienen derecho a que le motiven del por qué. O lo aprobaron o del por qué lo desecharon. Pero es cierto que van a decir, ah, bueno, como a mí este no me gusta o este no. Sáquenlo de la lista. Con todo el respeto, eso no dice, incluso por doctrina propia de la Sala de lo Constitucional, están obligados a motivar esa resolución del por qué sacan a uno y por qué dejan a otro. Bueno, de acuerdo a la ley de información pública, un periodista o cualquier ciudadano puede llegar a solicitar los audios del acta de esa elección. Me imagino que tardarán una su semana en tenerla disponible. Muchos periodistas acuciosos me imagino que lo podrán hacer. O incluso los mismos beneficiados o los mismos afectados, digamos, podrían llegar a pedir esa acta. A mí me gustaría leerla. ¿Por qué unos y por qué no otros? Pero aparte de eso, digamos, conocer también los currículum de estas personas. Fíjate que interesante, por ejemplo, estaba viendo en España que publicar los currículum es una cosa sine qua non, o sea, ya de hecha. Y empiezan los periodistas, les aplican unos programas, unos software, para ver si son ciertas, si en verdad tienen ese diplomado, si en verdad tienen esa maestría. Bueno, renuncias por falsedad en ese tema. Bueno, al presidente actual le descubrieron que había plagiado un par de citas sin poner de dónde las había tomado. No, hay que hacerlo. Pero es que esa es la aspiración. Es que por eso estamos... Y que no estás viendo los resultados. Pero por eso estamos señalando estas cosas, porque tiene que mejorar la calidad de la elección de los funcionarios. Hablando de cumplimiento de tiempos, está también a punto de caer en desacato con el tema de la ley de reconciliación. La ley de reconciliación. No, pero ya pidieron, ya pidieron prórroga. Ya la pidieron. Ya te digo, o sea, no hay... En ese caso es lógico. En algunos casos es lógico porque, bueno, no llegas a un acuerdo. No es lógico. Es que a veces... Es que no. En algunos casos has tenido cuánto tiempo para discutir y cuando viene el tiempo, que no te alcances, ¿por qué lo acabas de empezar a discutir a final de tiempo? Bueno, si eso sí tiene razón. Es lo mismo que va a pasar ahorita con el tribunal. A dos semanas de la finalización de un mandato, ni siquiera tenés las ternas en la asamblea legislativa. Pero no hay plazo para entrega de ternas, digamos, de la corte ni los partidos. Eso hay que reformar. Y es que hay otro problema al interior de los partidos políticos. Es que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Otros se adelantaron a presentar las ternas creyendo que con eso fijaban ya posición. Cuidado, esas ternas no están escritas en piedra. El hecho de que ya las hayan presentado... Sí, porque salió en los medios también que en el caso del Frente, la anterior dirigencia mandó las ternas y se mostró una disconformidad por parte de Óscar Ortiz con esa ternas. Sí, creyendo que con eso ya estaban fijando... En el caso de Gana, pues por lo que dice Neto, ha pasado algo similar también. Y en arena ni tienen, y en arena ni tienen ternas. Eso lo escuché del reporte de un periodista que hablaba de que parece que había cierta inconformidad dentro del partido Gana con relación a esa ternas. Y que iban a hacer ciertas reconsideraciones porque habían personas idóneas que deberían de estar, como por ejemplo el caso del amigo Romeo Auerbach, que tiene todas las credenciales para estar ahí y fue sacado de la... Así es que yo creo que eso lo escuché de ahí, no lo sé. Me voy a la pausa y regreso, por cierto, para seguir con el debate que tenemos esta mañana. A propósito, Sinto dice, vamos a ver, Wilber Escobar dice, Ernesto, no se dan actas, pero sí la transcripción literal de las sesiones plenarias, que es en sí donde debería justificarse ante todo. Es correcto, lo que es decir, las transcripciones. Ok, bueno, qué bueno, ahí está la opinión de ustedes. Nos interesa, arroba diálogo 21, arroba neto loperario. Son las cuentas que están disponibles para que usted participe. Nos interesa conocer su opinión. Recuerde, hágalo con el canon del respeto, ¿verdad? Dejando aunado la difamación y otros tipos de improperios que a veces se utilizan. Usted acá puede participar, tiene palabras, nos interesa conocerlo con usted. Hágalo de la mejor manera. Siete de la mañana vamos a conversar con el doctor Ricardo Navarro, un ecologista mañana, en directo con Ernesto López Radio, en la primera parte. Y vamos a ver este tema de estas fuertes tormentas que nos están sorprendiendo. Bueno, aparte de políticas que tenemos, tormentas de lluvia. Un tsunami, ya. ¿Verdad? Que nos están sorprendiendo cada vez más. Hablaremos sobre el tema de las inundaciones y otros aspectos importantes que se discuten en la Asamblea Legislativa, como es el tema del plástico, ¿verdad? Que es un punto de honor que está en discusión ahí. Bueno, y en la segunda parte, ¿cómo manejar el estrés? Yo creo que es importante este tema también. ¿Qué mecanismo puede tener usted para controlar su estrés? El estrés es provocado y es considerado hoy en día como la enfermedad del siglo. ¿Verdad? Vamos a hablar de la fibromialgia, que es otra enfermedad que está clínicamente por ahí deambulando y no está siendo reconocida, pero que sí está golpeando fuertemente la productividad en la persona y, por supuesto, en economías. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde el Megadron. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, ahí está precisamente la avenida Cuscatlán. Interesante esta imagen que sobrevuela nuestro Megadron. Ahí está en el propio, en el corazón de nuestra ciudad capital. Qué lindo es estar en el centro. Un día los voy a invitar a que hagamos un programa desde ahí, desde la Plaza Barrios. Así es. Buena mañana, para que estemos. Ha de ser precioso estar ahí. Yo recuerdo mis tiempos de joven. Vamos a ver. Ahí está. Esta es la primera, ¿no? Esta es, sí, la primera calle Poniente. Ahí está. Así está el tráfico en el centro de la capital. El movimiento que distingue también la actividad, la energía que tenemos los alboreños para salir a trabajar. Preciosa imagen para que usted la contemple estando aquí o fuera de nuestras fronteras. Es el informe del tráfico desde el Megadron. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283 0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vamos a ver, pónganme por favor, vamos a discutir este tema, este tema de Walter, Walter, tu hermano, Carlos acaba de mandar este mensaje. Dice, queda claro Ernesto, tendremos otro tribunal supremo electoral nada apropiado y al servicio de los mismos de siempre. No queda otro camino que alcanzar el 2021 y comenzar a reconstruir la transparencia electoral. No nos derrotarán los cinco años anteriores, menos estos nuevos magistrados. Pero es que esta es parte de lo que se tiene como antesala, entiendo. Todavía no está nada escrito. No, lo que está planteando es que estos cinco no responde a todo un criterio y que le van a volver. ¿Por qué? Porque al final activaron en la corte a todos su aparataje y al final terminaron definiendo los mismos de siempre. No, pero decidamos eso, miren, no, yo, yo, miren, no, es que lo dejaste a todos callados. Miren, es por los intereses que hay en la Corte Suprema de Justicia, hombre. Si es que mientras los magistrados sean electos, pensando en intereses partidistas, quienes los eligen, no los magistrados, el magistrado está sujeto a esos intereses partidistas, aunque no sea de ese partido. Y eso es lo que pasa en la Corte, por favor. Tenemos que cambiar la forma en que se elige la Corte Suprema de Justicia, donde vayan las personas más calificadas de la representación jurídica del país. Y así vamos a resolver un problema de dos magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos que cambiar también los paradigmas que usan los partidos políticos para elegir a sus representantes. Pero, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Arena, que todavía no los ha elegido. Y os quiero decir algo. A mí me parece, personalmente, que los magistrados que estuvieron de parte de Arena en el Tribunal Supremo Electoral son buenos magistrados. A mí me parece eso. Y que, en general, el Tribunal Supremo Electoral saliente ha hecho un buen papel. No digo excelente, pero buen papel. Entonces, tenemos que buscar esa excelencia en todas las instituciones. Y por eso, vuelvo a decirlo, felicito el nombramiento del señor Yamil Bukele. Ayer, creo que ayer, Ernesto, dio a conocer su plataforma, su plan, y el nuevo sistema, el nuevo logo de lo que va a ser toda la dinámica de deportes en el país. Eso me alegra muchísimo. Y el presidente de la República dijo que este gobierno se va a caracterizar por hacer escenarios deportivos dignos. Señores, eso es bueno. Eso ayuda más en la prevención que cualquier cosa. Pero, quédate que tenemos que ir al fondo. Cualquiera que nos esté escuchando de esto, ya va a pasar el tema del Tribunal Supremo Electoral. Señores, eso no es así. Este tribunal es el garante de las futuras elecciones que van a venir. ¿Cuántos problemas se va a tocar que tener que resolver? Que se va a necesitar gente con muchísima experiencia, pero con unos criterios y con una talante que debe de tener bárbaras. Esto no es circunstancial. Ahí tenía vos, la anterior magistrada, esta señora de Guadalupe Medina, con 15 años de experiencia, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que van a esperar? Porque era PCN. Yo no sé si es PCN. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y aunque así fuera. Y aunque así fuera, vale. Mira, mira, yo lo que quiero aquí es defender un punto que no se puede descalificar, digamos, un ente como corte pleno, un cuerpo colegiado de tajo. O sea, tenemos también que ser disciplinados a la hora de aceptar ciertos fallos. Es decir, evidentemente... No, pero que te diga por qué. No, es que decía el doctor Salgado que había que buscar una mejor representatividad jurídica para la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién determina cuál es la mejor representatividad jurídica? ¿Quién es? ¿Es la edad? ¿Ese es un tipo de resoluciones? ¿Es la universidad de donde vienen? Es su trayectoria, su sapiencia y su actuación. Es correcto. Pero entonces, cuando un cuerpo colegiado como este determina algo que no está de acuerdo a nuestros intereses, entonces, no sirve. Cuando sí están nuestros intereses, sí sirve. El cuerpo colegiado, corte plena, es corte plena, fue elegida, aunque sea por segundo grado, y se respeta. Así es el Estado de Derecho. Bueno, podemos criticar, podemos argumentar, ser un voto razonado, podemos explicarlo, pero... ¿Pero qué querés decir con eso? Porque nadie ha faltado el respeto a la Corte Plena. No, no, lo que decía el doctor Salgado, decía que hay que buscar una nueva forma de elección de la Corte. Entonces, tendríamos que transformar la Constitución. No, transformar a los diputados y todas las ambiciones de poder de cada diputado, de tener un magistrado al que pueda manejar. En este programa yo dije que, por ejemplo, qué interesante sería que todo el cuerpo de abogados decidiera directamente quiénes son los elegidos, no para unos 15, que hiciera una votación, esa forma de elección. Entonces, ahí, pero luego me criticaron de que podrían entrar dinero de capitales para unos, para otros, etc. Hay gente que no es así, ni siquiera... Mira, ahí hay personas, y tú lo conoces, perfectamente, que has estado en la Corte. Claro, claro. Tú sabes perfectamente que muchos de los que están ahí no deberían de estar ahí. Están por cuotas de partido. Claro, hombre. Y se vienen a decir, bajo el mote de la independencia, no. Y no se crean que por el hecho de estar electos nueve años no les van a seguir su trayectoria. Incluso está, si ese criterio de la afiliación y de la sumisión, pues, hombre, ahora con los periodismos investigativos hay mucha tela que cortar todavía. Walter, no. Sí, no. Yo creo que, primero, como abogado, debemos de respeto a la Corte Plena, no a las personas que la conforman, sino a la institucionalidad. Pero eso no quiere decir que no podamos exigir cuáles fueron las motivaciones que tuvieron para descartar a unos y aprobar a otros. Tenemos todo el derecho, no solo como abogado, sino como ciudadanos, de saberlo. No, pero también lo decía por el tuit del tucayo Walter Araujo. Él decía, vamos a tener una corte inapropiada. Un tribunal. Un tribunal, perdón, un tribunal, perdón, inapropiado. ¿Y por qué? Porque ahora no va en la lógica o sintonía de intereses particulares, ¿verdad? Es decir, porque ese es el punto. Es decir, si fuera entonces la mayoría, digamos, en la lógica de Gana y del nuevo gobierno, entonces sí sería apropiada. Ese es mi punto. Es decir, el punto es ir a fondo de esta cuestión y decir, cuando es de acuerdo a mis intereses, es buena. Cuando no es de acuerdo a mis intereses, es mala. Eso no puede ser. Tenemos que ser, digamos, más acuciosos, más respetuosos de todo esto y exigir sobre la base del cumplimiento. Pero te parece sensato que ya estás a 15 días y todavía no tiene todos los elementos de la Asamblea Legislativa para empezar otra vez. Completamente un error, sí, y para no vas a analizar tantos currículos. O esa es la intención. O esa es la intención para que no haya el plazo suficiente y poder elegir para no caer en un agotamiento del plazo. Bueno, démosle que al final que se vaya. Por eso, entonces ahí viene. Pero lamentablemente caemos en lo mismo. O sea, ese es mi punto, ese es mi señalamiento. Es que al revisar esto de la corte del día de ayer me deja a mí la sensación esa, o sea, de que están habiendo repartos entre izquierdas y derechas y no necesariamente derechas de arena. Así te lo digo de claro. Por lo que yo conozco de esos perfiles. ¿Estás queriendo más o menos decir de que una terna es del frente y otra terna es de gana, más o menos? Posiblemente. ¿Algo así estás hablando? Posiblemente. Bueno, ahí serán los diputados que ojalá tengan el tiempo suficiente de ser acuciosos y revisar esto. O sea, yo creo que debe revisarse. Al final de cuentas, vuelvo a insistir, aunque no le gusta a Julio, si necesito un poquito más de tiempo, que se lo tomen. Pero creo que el tribunal debe elegirse de una manera mejor. Alexander Sarabria nos dice, Alexander Sarabria, perdón, nos dice, Ernesto, los magistrados no hacen el trabajo, son los técnicos y todos los trabajadores del tribunal. Los magistrados solo son la cabeza. Todo se operativiza, no sé si lo dice por... Bueno, mira, hay... Es decir, sí, sí, no, es decir, tiene razón. Sí, pero las decisiones jurisdiccionales no lo hacen julio. Pero las decisiones jurisdiccionales son magistrados, es decir, yo no concibo un magistrado de que le haga la plana el colaborador, incluyendo a los de la corte, que muchos de ellos sí es correcto lo que está diciendo. En la corte es usual, Julio, en la corte es usual que los que trabajan son los colaboradores haciendo los proyectos de sentencia después de una investigación. Claro, el magistrado lee la sentencia, lee el proyecto de sentencia y le da su visto bueno o lo corrige, pero el responsable es el magistrado. Claro, sí. No es el colaborador. Y eso sucede en todas partes, en todos los ministerios, ministros, magistrados, del tribunal o de la corte. Y el amigo que opinó tiene mucha razón. Tienen sus colaboradores que son los que trabajan haciendo los proyectos. Claro, que tienen un trabajo, digamos, como más... Pero ese es en cualquier parte del mundo. Y además es un trabajo más ejecutivo. O sea, el magistrado llama a sus colaboradores, ven el tema y escucha opiniones. Y el magistrado dice, vámonos por esta línea. O sea, el amparo, suspendan el acto reclamado o amparo sin acto reclamado y escriban y tráiganme el proyecto. Pero hay una reunión previa. Pues no es que se lo va a inventar el colaborador. Y eso pasa en todas partes del mundo, hombre. Sí, claro. Ahora, mira, yo sí quisiera transmitir la idea, primero, de que los diputados deben de saber qué tienen que cumplir. O sea, es su obligatoriedad y además es un compromiso ético y que por cumplir no vayan a sacrificar la calidad. Y la calidad viene sobre la base de funcionarios con ética, funcionarios con capacidad y funcionarios con moralidad notoria. A mí ya me aburrió este tema. Y entonces, tienen que, tienen que entrar a fondo. Ya no tenemos nada más que decir. Bueno, mira, que deberíamos de conocer aquí también un día los currículum de todos esos que han quedado para que el pueblo también lo sepa. Miren, en esta terna son estos, 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 este es el currículum de estos para que la gente también lo vea. Aquí nos escribe nuestro buen amigo Jaime Rivera, que también está dentro de la terna del... ¿Verdad? ¿Verdad? Que creo que presenta el partido Gana. No se puede opinar sobre las ternas si no conocen a las personas propuestas. Soy Jaime Rivera. Soy el... Lo conozco a ustedes, salvo a Romeo, pero de su amigo, pero de su amigo yo me... un dedis, no sé qué decir. Y todos los que están ahí me conocen. Es decir, que también tiene credenciales muy buenos también para conocerlos. Nosotros no estamos descalificando a nadie de la terna. Es lo que yo les decía. No sé la intención porque no hemos descalificado a nadie. Conocemos a Jaime. No, lo que aquí se dijo fue que en Gana hay problemas porque hay algunos que no están de acuerdo con los que han sido nominados. Sí, es una de las... Ese es lo que se está manejando y en la asamblea. Y en la asamblea legislativa. Pero ese es un problema interno de cada partido. Claro, por supuesto. También, mira, ahí te contestó también Walter algo que tú dijiste. Un saludo. Y está bueno que esté atento. Significa que este programa llama la atención. Le gusta vernos. No, y está bueno. De eso se trata. Mira, no hay cosa... Incomodo que lo gusten. Pero mira, no hay cosa que más ayude a una sociedad que el debate de sus ideas. Y el debate de las ideas, sobre todo. Porque a partir de ese debate es que se crece y se evoluciona. El tribunal tendría que evolucionar. ¿Verdad? El tribunal supremo electoral. Y yo no sé por qué no va Walter en la terna de gana. Que era que sonaba. Y estuvo en toda la campaña fortaleciendo fortaleciendo al nuevo presidente. Además, conoce el tema. Además, estuvo en arena. O sea, conoce esas entrañas. Él sabe. ¿Y por qué no va en la terna? Walter tiene un pedigrí asombroso. ¿Por qué no va a Walter Araujo en la terna gana? del tribunal supremo electoral, presidente de la asamblea legislativa. Claro. Presidente del Coena. Del Coena también. Del Coena también. Es un hombre valioso. Pero ya fue presidente, ¿verdad? El tribunal. Ya fue presidente del tribunal. Es muy bueno. Vamos a ver. Contestación a Walter Raudales. Sí, sí. Neto. No. Walter Raudales no deben de estar acorde con ninguna lógica partidaria. No, Walter. No deben de estar acorde con ninguna lógica partidaria. Los partidos deben de estar fuera del tribunal. Es lo que estamos diciendo. Aquí te dice no peques de tu partidismo. No, sí. Lo que pasa es que hay una resolución de la sala de lo constitucional. Hay un embrión en la constitución donde le dio el privilegio a los partidos políticos que ganan la elección presidencial por constitución. Ellos tienen el derecho a elegirla, a mandar la propuesta de quién va a ser el presidente del tribunal y en segundo lugar el que en ese mismo orden lo hizo. Entonces, la propuesta era que de despartidizar el tribunal empezaría por una verdadera reforma constitucional donde ese sistema debería de desaparecer. Mira, si hay una resolución de la sala de la constitucional anterior donde sacó del tribunal a Eugenio Chica solo que lo dejó terminar y hay otra de Ulises Rivas también porque tenían vinculación de izquierda ¿verdad? No quitó a ninguna derecha de la elección partidaria partidaria al FMLN correcto a la representación del FMLN bueno, entonces también sacó a Julio Moreno por la misma norma exactamente entonces es importante entonces entender que los que van en estas ternas de los partidos cuando dicen filiación partidaria yo me entiendo que es la firma para la creación del partido o que te vean con las insignias del partido la vinculación no solo es una filiación formal por eso es que es importante que esta sala defina que entienden ellos por filiación partidaria cuáles son los alcances y cuál es el tiempo que le va a dar a aquella persona pues sí pero ¿para cuándo? cuando San Juan y si vamos caminando en un hotel o en un evento en la feria y te encontras a un secretario del partido en un partido político está muerto civilmente incluso muchos de los que están ahí y te encontras ahí con un secretario general de un partido y lo saludas pues porque lo saludas te toman la foto ya te descalificaron es un problema que tienen que definir entonces que es vinculación partidaria claro reitero mi mensaje a todos nuestros televidentes si si no les o sea no sé cómo decirlo pero no no ofendan no insulten de verdad se van a no van a estar en la base de contacto de nosotros ya se los digo participen háganlo cuestionen critiquen planteen pero no ofendan hombre de verdad créanlo porque yo soy el único que tengo la interesa de decírselos bienvenidos sus comentarios sus críticas en la medida que lo haga con el canon del respeto sin insultos difamación ¿y cuál es la otra? vituperios vituperios por favor y si no pues bueno hay tantas opciones pero pero de verdad háganlo si quieren participar háganlo muy bien y bienvenidos los comentarios teníamos tres temas tres temas teníamos hoy así que vienen los comentarios el doctor dice está modernando vamos a la pausa gracias por estar con nosotros gracias por sintonizarnos aquellos amigos que nos sintonizan más allá de nuestra frontera saludos muy especiales en los Estados Unidos así como también aquellos que están en Europa gracias por sintonizarnos a esta hora diálogo con Ernesto López edición especial estás viendo diálogo con Ernesto López edición especial diálogo con Ernesto López edición especial bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora saludos muy cordiales gracias por sintonizarnos en Suecia a nuestros buenos amigos allá en Suecia bueno gracias por estar a través de nuestra página en Facebook estamos en Twitter también compártela con sus contactos y participe a ver el otro tema que tenemos acá es precisamente el que tiene que ver con porque ayer en la asamblea legislativa no pasó más más que el tema de los de los recursos que los fondos que se pidieron no doctor bueno mire ayer oí al ministro de Hacienda y ya lo voy oyendo unas dos veces por cierto me parece que es un buen profesional y un buen ministro y muy humilde porque él llega y le explica a los diputados y los diputados le piden que le mande reportes miles de explicaciones y le vuelve y él se lo manda y él se lo manda bueno pero oí algo en lo que yo no estoy de acuerdo y que es en la petición de 575 millones y le voy a decir señor ministro porque no estoy de acuerdo no es nada malo no estoy de acuerdo porque 575 millones no van a alcanzar ni para empezar con los proyectos de restauración de toda aquella gente que ha estado en las pandillas y de los que estamos tratando de evitar que lleguen es decir la prevención necesita mucho más dinero y si nosotros estamos pensando en 575 y después sube la cuestión eso no se va a ver bien mejor deberían de afinar la punta de lápiz sacarlo todo para todo el periodo presidencial y con alguna generosidad por los cualquier por cualquier imprevisto y para plantearlo así a la asamblea legislativa ese nada más es una sugerencia conociendo a los diputados porque yo fui diputado entonces el diputado siempre protesta cuando le llega solicitud de plata pues es mejor que le llegue de un solo la solicitud de plata pues y que sepa el diputado a qué se va a enfrentar en los próximos 5 años esta y la otra asamblea por otro lado creo yo que usted ha sido una persona ecuánime con la asamblea legislativa colaborador con los diputados y creo que le puede mandar perfectamente lo que Arena está pidiendo un reporte trimestral de cómo se han gastado todos los fondos que se les están dando ¿por qué? porque eso ayuda a que el gobierno alcance mayor credibilidad y tenga todas las credenciales para seguir pidiendo dinero vuelvo a repetir a todos los televidentes no hay un plan de seguridad efectivo si no se le inyecta mucho 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 dinero el ministro dice bueno tenemos fondos del fondo general de la nación tenemos fondos de la contribución especial tenemos fondos de otros donativos y tenemos fondos de los préstamos internacionales miren tan bonito y tanta credibilidad tiene el gobierno porque hay que decirlo que el BID ayer dijo que al BID no se le había pedido solicitud de préstamos porque parece que están con el BESIE y el BID dice pero estamos aluentes a dar la colaboración para los préstamos que necesiten para la seguridad todo esto a mi me llena de optimismo porque al menos en el financiamiento el gobierno ya tiene las credenciales como para que se le siga ayudando ahora lo que tiene que tal vez afinarse es un poco el plan de seguridad porque como lo dije de pasadita en un programa anterior las maras todavía no están vencidas lejos de eso las maras para conocimiento de todos se han dispersado en las montañas y están siguiendo tácticas de la guerrilla no de la anterior guerrilla ni de ninguna guerrilla en especial sino que tácticas guerrilleras y eso podría ocasionarnos mayores problemas que estén en los territorios que ahora se tratan de liberar eso me preocupa muchísimo porque eso va a requerir ya un aporte especialísimo de la fuerza armada para que se metan las montañas y esté con el pensamiento de combate que había contra la guerrilla porque esta es una guerra ahí tiene razón ¿cómo se llama el diputado? el de Ghana gallegos Guillermo gallegos ahí tiene razón esta es una guerra y esta guerra cuesta caro ok el punto de él es que los recursos deben de ser más para no estar pidiendo hay un elemento saludos a Alan perdón solo César Quintana Álvarez está y lo saluda a todos ustedes desde Adelaide esto es al sur de Australia gracias por autorizar un abrazo hasta Australia mira yo creo y lo he sostenido en diferentes programas que los temas de educación salud seguridad y empleo no deberían tener trasfondo político o sea esos tres temas lo repito educación salud seguridad y empleo no debería de ser un problema ni de pedir ni de suplicar ni de negociar en la asamblea legislativa o sea tendría que ser un asunto de país porque son prioridades a resolver son como lo fundamental que deberían de tener como ejes claros en su funcionamiento esos temas son básicos y fundamentales por lo tanto lo que es solicitud de seguridad si hay disponibilidad si tenemos apertura al crédito y no se va a disparar el porcentaje de la deuda con respecto al PIB y nos va a dejar en una quiebra técnica pues hombre los técnicos lo sabrán ¿verdad? pero para esos temas deberían de ser ya claros que los diputados entiendan que es de nación yo estoy de acuerdo en eso y si se necesita se necesita y si hay hay ¿verdad? o si nos prestan nos prestan ese no es el problema yo lo que si creo yo es que tiene que haber o sea un plan también de supervisión de esos fondos o sea no es un cheque en blanco aquí que se da esos 500 pico millones para 3 años o en caso particular solo para esto o sea tiene que haber digamos una supervisión de acuerdo a lo que lo establece la ley yo en eso estoy plenamente de acuerdo si lo se necesita se necesita ahora hay un punto que yo si quiero repetirlo y lo quiero decir ningún plan de seguridad va a tener éxito si no tome en cuenta la organización comunal la organización comunitaria y ahí yo estoy viendo esa falencia siento bastante requerimiento de dinero siento mucha presión a los diputados y no he visto hasta el momento del plan digamos que sea clave la organización comunitaria que quiero decir con esto por ejemplo no fíjate que por ejemplo si tú puede llegar el gobierno insertarse instalar y poner ahí en un parque en una comunidad un nodo de cibernética o de internet libre wifi libre pero la gente no necesitaba eso la gente necesitaba una panadería en esa comunidad o la gente necesitaba que se yo una casa comunal o una cancha de básquet o sea quien le va a decir al gobierno lo que necesita es la comunidad por lo tanto tú necesitas tomar en cuenta a tantos adescos hay cantidad de adescos en todo el país tómenlos en cuenta a las o sea quien le da voz en este plan a la comunidad esa es mi pregunta porque por mucho aquí puede venir la danza de millones y millones y millones pero y construirse cosas y construirse infraestructura pero no se va a resolver si la comunidad no es arrastrada a este plan si la comunidad no lo hace propio si la comunidad no lo hace suyo entonces mi llamado digamos al presidente de la república al consejo de seguridad a todos los asesores que tienen este tema ahí tienen ojo o sea un apoyo fundamental que tienen que recoger es la comunidad porque el plan de recuperación de territorio no puede ser eterno no vas a tener ahí en 5 o 10 años los soldados patrullando los policías en este estrés más allá no están no por eso más allá no están entonces el plan de recuperación de territorio excelente bueno pero cuánto tiempo lo vas a tener qué pasa cuando ya se van van a bajar como dice el doctor no sólo las montañas se han ido a Honduras a Guatemala se han movido porque ellos mutaron las pandillas mutaron entonces ellos saben entonces el plan de territorial cómo lo vas a mantener con las comunidades yo sí escucho eso entonces es importante crear cómo vas a llegar a las comunidades hay una trabajo una licenciatura que se llama trabajo social que está por cierto en la luterana en la gavidia en la tecnológica en varias universidades en la pedagógica en la újica también trabajo social mira son promotores de desarrollo social que se tienen que financiar se tienen que trabajar y esos miles de promotores van al territorio yo pensé que el ministerio de María Chichilco iba a hacer eso iba a hacer esa organización territorial para las comunidades las comunidades se tienen que apropiar pero ahora tienen un poquito más de un mes uno y dos en eso si no pero han sacado focalización focus cosas puntuales no hay una cosa plan estratégica como tal de acuerdo solo por aclaración ellos están trabajando con los territorios intervenidos es decir aquellos que tienen mayor grado de incidencia violenta entonces por eso es que están trabajando en todo el método de organización para poder llegar llevar el estado ahí de hecho estos 91 millones de dólares era precisamente para concretizar la intervención de actores como anda educación salud eso es lo que estaba tratando yo lo que es para comprarse un caramelo hombre necesitan más yo estoy de acuerdo claro te doy la pausa después te doy la pausa perdón te doy la pausa te doy la pausa y regreso con el análisis de ustedes con relación a este punto y por supuesto el otro tema que tipo de riesgo se juega arena al estar abriendo procesos disciplinarios contra sus diputados esta semana fuimos testigos del llamamiento que le dieron a cuatro de sus diputados para notificarles la apertura de un proceso disciplinario ¿sí? Carlos claro sí ok y vamos a ver un poco en qué qué repercusiones puede tener esto sobre todo cuando recogemos del análisis que algunos creen que esto es peligroso para el partido y otros pero también consideran necesario para mantener disciplina al interior del partido bueno eso es parte del debate que vamos a tener en cuestión de minutos vamos a la pausa siete con treinta y seis minutos gracias a usted por estar participando en nuestras cuentas de redes sociales diálogo con Ernesto López edición especial estás viendo diálogo con Ernesto López edición especial diálogo con Ernesto López edición especial bueno gracias nuevamente por estar con nosotros Efraín Rodríguez nos escribe y dice Ernesto me interesa el programa ansioso espero cada viernes verlo saludos desde Ottawa Canadá gracias por estar con nosotros también gracias y un saludo para Efraín bueno pueden estar los estatutos de un partido político sobre la constitución artículo ciento veinticinco preguntan Carlos pero este es con el tema de arena me imagino yo solo quiero terminar en el último dentro del plan la parte de represión tenía su alcance creo que están en esto pero esto se miraba venir la parte de la prevención no es barata y quizás lo más importante en esto hay que determinarlo es que alternativa se le va a dar a todas estas personas que forman actualmente en la pandilla o que están pronto a ingresar y no esperar a dieciocho dieciséis ni quince años hay jovencitos niños imberbes que entran desde los nueve años a una estructura desde ya predispuesta al mal que alternativa le vas a dar porque por más plan que tengas en la parte de represión si no se actúa en las otras áreas de este problema tan profundo como es la prevención la readaptación y la reinserción que todavía no hemos llegado a esos a esos dos puntos de desarrollo del plan yo si creo que la prevención debe jugar la parte primordial de este plan ¿por qué razón? porque si no evitamos que el ingreso a las pandillas dándoles alternativas de solución voy a proponer una nada más revisen la ley de fomento industrial que hubo en este país si ustedes se ponen a pensar la gran industria de este país está concentrada en veintiún kilómetros sigo insistiendo que desde lo urdes hasta y lo pango está contemplada toda la gran industria de El Salvador y los demás departamentos ¿qué opción se le va a dar? ¿por qué no empezamos con una visión de descentralización de la economía de este país dándole incentivos fiscales dándole oportunidad a otros departamentos de poder llevar díganme un departamento que tenga dijéramos la misma concentración como lo tiene El Salvador si no se da una alternativa si no entendemos que este es un problema social y como tal hay que darle su tratamiento no va a poder ser sostenible en el tiempo por lo tanto los recursos que deben de ser destinados a la parte de prevención no solo lo que estaba diciendo Kirio se va a estar muchísimo más en ese tema pero este es escalonado la priorización que debe tener este gobierno se va a empezar a ver cuando se estructura el presupuesto como está estructurado este presupuesto nuestro lo sabe muy bien el señor ministro de Hacienda el 80% de este presupuesto es destinado al tema de salarios va a cambiar esa estructura para la conformación del presupuesto o no porque cuando solo te van a dejar un 20% para inversión pues hombre vamos a pasar muchísimo tiempo tiene que haber un socón de cincho para priorizar las áreas que está demandando hoy por hoy la realidad bueno mira el perdón y los chinos no van a dar nada digo porque en la parte de como no o préstamos o algo como no ellos aportan ellos aportan ellos aportan a mi me gusta un blog aquí no hay almuerzo gratis nadie da nada cambio de que esa es la gran pregunta cambio de que va a dar este tema pero yo creo que deberíamos de aspirar a que con nuestro presupuesto ordinario prioricemos los gastos y reorientemos a las áreas que tu mismo planteas educación seguridad y salud si correcto mira yo creo que todo lo que lo que se necesite para de alguna manera resolver este gran problema social que tenemos debe de ser apoyado yo sigo insistiendo en las formas yo creo que de alguna manera el presidente y su equipo de gobierno debe entender de que esto solo lo vamos a poder resolver entre todos los salvadoreños entre todos los partidos entre todos los actores de la vida socioeconómica de este país yo lo invito al presidente inclusive a que haga una convocatoria de carácter nacional de todas las fuerzas vivas de este país para que entre todos puedan de alguna manera respaldar estas iniciativas que están teniendo tu no puedes llegar y esto te lo digo en buen sentido de la palabra como es posible esta observación que se la quiero hacer en el sentido positivo hace una cadena nacional en donde casi presiona a los diputados que es válido que un presidente ocupe cualquier mecanismo para conseguir los votos necesarios pero hace una gran presión mediática a los diputados casi indicándoles que deben de dar solo un votonazo al día siguiente que había plenaria llega el ministro y no presenta la solicitud de los 91 millones solo llegó a ser una explicación general de donde van o sea como cree que es el financiamiento y para donde cree que va a ir pero la solicitud o sea ayer mismo es el mecanismo formal no ayer mismo pudo haber seccionado la comisión de hacienda y dar un dictamen porque no había solicitud o sea como le metes esa presión y no llegas con esa información o sea esas cosas son las que digo yo de alguna manera debe de transparentarse de mejor forma porque en esa medida va a tener el apoyo de todo el mundo o sea yo quiero recordarte algo los últimos 30 millones que se aprobaron al gobierno 21 millones provenían de unos sobrantes disponibles del CES del gobierno anterior pero porque le habían sobrado esos 21 millones en ese momento la asamblea no la asamblea no se los aprobó al gobierno anterior porque iban orientados a otras cosas que no tenían que ver con seguridad y ahora vemos una solicitud en similares condiciones que quieren hacer sin versión pública focalizada que es donde creo que el gobierno debe de convencer a toda la clase política de este país en cómo eso se va a transformar en un beneficio para poder aliviar este problema de la inseguridad ¿por qué? porque el gobierno anterior también quiso orientar recursos a inversión pública que es lo que están pidiendo en este momento y no se le aprobaban porque no podían demostrar de alguna manera que eso iba a contribuir a solucionar el problema de la inseguridad en este país yo creo que deben de dar más explicaciones y deben de de acuerparse con todo el mundo si es que en la medida que sean transparentes todo el mundo va a estar a la par de él bueno de hecho aquí se ha dicho muy bien el punto doctor le doy la palabra en el sentido de que la población y se están viendo resultados muy positivos también yo creo que se está manejando un clima bien bien interesante ¿no? y ojalá que así vaya por buen camino ahora yo don Carlos yo creo que los 91 millones fueron solicitados ayer mismo yo quisiera que si algún funcionario de Hacienda nos está viendo pudiera hacernos luz porque según informaciones que yo oí porque no puedo leer parece ser que ayer solicitaron le confirmo que no y que eso fue motivo para que el ministro llegara y se reuniera la comisión de Hacienda ahora yo no estoy seguro pero tampoco estoy seguro de que no lo han pedido ¿verdad? yo creo yo creo ya se va a comunicar con nosotros el ministro ya va a saber en cuanto al apoyo de la población se sigue manteniendo el apoyo ¿verdad? ahora también veamos que tenemos que tocar la parte económica y el presidente lo sabe lo sabe su ministro de economía su ministro de planificación colaboradores de planificación tenemos nosotros la meta tiene que ser subir el servicio del PIB lo más lo más que se pueda porque en esa forma no solamente llevamos beneficios al país sino que además somos potencialmente sujetos de más préstamos ¿verdad? entonces yo vuelvo a repetir tenemos nada más un gobierno que no tiene ni mes y medio de haberse sentado en este momento lo primordial es combatir la inseguridad para que la inversión esté segura para que la gente viva tranquila y una recomendación a las autoridades de seguridad hay que entrarle al tema de las desapariciones forzosas ese es un tema muy importante porque cuando la tregua del señor Munguía Páez y el presidente Funes ahí no hubo homicidios pero hubo desapariciones y después se fueron a encontrar cementerios clandestinos donde estaban todas aquellas personas que no se reflejaban en la estadística de muertos en eso tenemos que tener mucho cuidado para entrarle al tema de las desapariciones forzadas y de la extorsión ok interesante nos vamos a la pausa ahí está mira otro mensaje Fernando Orellana nos escribe dice hola Ernesto mi familia y yo vivimos en la república de Irlanda hasta Irlanda y todos los días vemos tu programa enviamos un saludo Carlos cerrado así que gracias Carlitos por sintonizarnos allá aquellos que también nos sintonizan en otros lugares del mundo pues gracias de corazón sobre todo porque nos motiva a continuar con este esfuerzo de opinión periodística que desde luego busca mantenerlos a ustedes muy pero muy ilustrados con relación a los temas que circuncriben la agenda del país un saludo a don Arturo Castellón que él también es fiel fiel oyente televidente televidente y parece que él toma estos insumos para su programa que transmite en Estados Unidos ah si 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 claro nuestro buen amigo Arturo Castellón de San Miguel y él está ya en Washington si un saludo muy especial también para él bueno nos vamos a la pausa gracias por estar con nosotros recuerde mañana a las 7 de la mañana sintonizar en directo con Ernesto López Radio vamos a hablar sobre este tema del cambio climático con el doctor Ricardo Navarro en la primera parte y en la segunda vamos a conversar con Wilfredo Martínez experto en manejo de estrés con él vamos a hablar de este tema bien importante así es que no se lo pierda 7 de la mañana sintonizar en directo con Ernesto López Radio vamos a la pausa y gracias a usted también por estar enviando sus comentarios diálogo con Ernesto López edición especial el futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno gracias nuevamente por estar con nosotros bueno doctor a su petición el ministro de Hacienda nos va acompañando el próximo lunes para darnos a conocer me acaban de informar ya por menores de esa solicitud que hizo el día de ayer a la ya se presentó sí bueno no 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 el va a venir el ministro va a venir al programa aquí el lunes para hacer las aclaraciones pertinentes que bueno eso ya lo vamos a ya vamos a averiguar vamos a pedirle a nuestro equipo que nos averigüe sobre eso y si no pues las explicaciones las vamos a tener el día el lunes en este programa donde si Dios nos lo permite vamos a estar con la ministra de turismo la nueva ministra de turismo vamos a conocer bueno y aquí ya estamos a la puerta de agosto de la semana de la vacación de semana el proyecto Surf City sí vamos a hablar muy bueno muy bueno y por supuesto el ministro de Hacienda ¿y el ministro de Hacienda cuándo viene? lunes en la segunda parte también ahí va a estar con nosotros bueno ¿qué piensan de lo que está pasando en Arena? ¿qué tipo de riesgo se puede correr cuando un partido está sometiendo en consideración establecer un parámetro de disciplina castigo reprimenda no lo sé o llamamiento que puede hacer contra cuatro de sus diputados vamos a ver aquí tenemos gente que sabe más de Arena que yo ¿quién? Julio Julio no Julio Julio está lejos pero Carlitos está más cerca de Arena no digo que es Arenero bueno pero yo conozco Arena por esas declaraciones que lo sacan a uno de las listas de la corte no 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 más cerca no mire yo conozco Arena desde que nació ¿verdad? conocía a Chele de Aguizón cuando era capitán antes de que fundara Arena mucho antes y tengo muchos amigos de antes de Arena son mis amigos y yo creo que esta gente que se reveló con la manera de ser de Arena cometieron un error subestimaron subestimaron la autoridad de los que están arriba de los que figuran públicamente en Arena es decir subestimaron el análisis que están haciendo los financiistas enormes financiistas de Arena y estos financiistas finalmente se cansaron dieron las órdenes al Coena el Coena abrió los expedientes y esta gente lamentablemente tal vez por ligereza al inicio por capricho después y por maldad después porque he oído algunos que están diciendo que Arena es un partido corrupto que ha sido siempre corrupto pero Arena ya era corrupto cuando él se fue de candidato de diputado y entonces pues él participa en la corrupción también si es que Arena ha sido corrupto y tocaron lo que no le deberían de tocar al Tigre ahora el Tigre ha reaccionado y los han ¿cómo se llama Carlitos? ahorita están en un proceso de suspensión no los han suspendido todavía hay algunos que sí no los han suspendido hay una medida cautelar ¿una medida cautelar de qué? de no entrar a las reuniones de fracción ¿cómo no? sí doctor cautelar para ejercer sus derechos dentro de Arena así es dentro de Arena no dejan de ser diputados pero esta gente prácticamente está marginada dentro de Arena está muerta muy bien dicho ¿por qué? porque esta gente ya no puede ir como candidata en el 2013 no han sido suspendidos el proceso está abierto están ahorita prácticamente suspendidos sus derechos prácticamente tal vez como usted dice doctor sí pero no no están suspendidos ellos están avisados que se les ha abierto un proceso abierto abierto así es están inhabilitados exacto cómo no están inhabilitados de asistir a las reuniones de la fracción pero eso no son los derechos la inhabilitación es producto de una sentencia una resolución lo que yo he entendido es que existe un proceso abierto producto de una denuncia o de un señalamiento del organismo interno a cuatro diputados hay que decirlo que el manejo del tema de la fracción dentro de la asamblea legislativa no está contemplado en el reglamento interior de la misma cada uno se maneja como a criterio del jefe de fracción está en ese momento ahora hay que entender muy claramente este proceso ojalá las autoridades de la entiendan de que no pueden coartarle la libertad a un diputado en el sentido de que sus opiniones tienen toda la libertad porque representan al pueblo entero sería un error de ustedes hacer ese enfoque y por el otro lado yo creo que el verdadero problema ha sido en la forma en que estos diputados han estado planteando el tema hay que distinguir muy claramente entre lo que es la obediencia partidaria y la disciplina partidaria si no le pueden exigir a un diputado ser obediente pero si le pueden exigir ser disciplinados ¿por qué? porque hay un estatuto que hay que respetar hay principios que respetar y por el otro lado el diputado tiene toda la libertad de votar en aquellos puntos que su conciencia le indique de que son en beneficio del pueblo yo creo que hace falta que esto corra ¿por qué? porque este entiendo que es el tribunal de instancia creo que es el tribunal de ética no es un tribunal de primera instancia que empieza a escoger toda la prueba está recibiendo toda la prueba de unos y de otros y va a haber una resolución que va a marcar dijéramos un precedente yo particularmente creo que no es por las declaraciones que puedan haber emitido en su carácter de diputado sería un error sería un error si ese va a ser el enfoque mira Julio pero es que está bien todo lo que tú has dicho está bien y si así hubiera sido no hubiera habido problema el problema es que a la par de estar fuera de la línea del partido insultaron al partido insultaron algunas autoridades yo he oído insultos contra el diputado Alvaren contra el no sé si es diputado Rolando Alvaren no diputado pero he oído insultos contra él eso ya linda en otro tema ya los insultos se me fue el tiempo y he oído denostraciones contra el partido Arena eso es otra cosa yo tal vez yo tal vez para poner un poco en contexto el tema muy brevemente ayer el diputado Portillo Cuadra en tu programa vino y aclaró pero lo aclaró muy bien que no se les está denunciando ni juzgando por sus votaciones en la asamblea legislativa ni su rol como diputado o sea esto tiene que ver más con un carácter de declaraciones de respeto hacia autoridades partidarias las cuatro denuncias van en ese sentido pero yo quiero insistir en algo Arena está teniendo un problema de poca capacidad de lectura política de los momentos que estamos viviendo y de tolerancia creería yo al respecto o sea al final de cuentas deberían o sea es cierto que ha habido irrespetos en algunos de estos casos como tal pero hay que saberlos administrar de otra forma yo creo que arriba es donde deben de tener la responsabilidad de poder manejar estas temáticas y al final de cuentas dejen que se expresen allá serán sus afiliados cuando hayan internas los que se encargarán de ratificar se me fue el tiempo se me fue el tiempo pero yo quería solo 30 segundos 30 segundos se confirma me dice Rafael Lemus que es asesor económico de esa fracción les confirmo que no existe solicitud formal para la asamblea de los 91 y que el lunes vamos a hablar de esto con el ministro gracias Carlos gracias Julio te doy la palabra pero el próximo viernes gracias por habernos acompañado ya el doctor lleva prisa no hay problema gracias por mi parte esto es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López edición especial